El rector de la Rueda de Prensa Presidentes, Oficiales Mayor, Secretario y Tesorero Entonces, este tema es por reglamento, por estatutos, de acuerdo al Comité Ejecutivo de Sociedades de Alumnos y el Comité Estudiantil, en el artículo 7 bis, establece que en un plazo de 15 días mientras el Presidente de la Federación o Presidente de una Sociedad de Alumnos, en este caso Presidente de la Federación se ausente por un plazo mayor a 15 días, el Vicepresidente asume el cargo Nosotros lo que le estamos pidiendo al Rector es que se nos reconozca para nosotros asumir las responsabilidades del Presidente y nosotros seguir con las operaciones de la Federación Oye, porque al final de cuentas la prisión preventiva es por tres meses entonces obviamente sobrepasan los 15 días reglamentarios con ustedes Así es Ese es el punto toral de la solicitud Sí, así es El día de hoy vamos a tener la compañía y el respaldo de 14 presidentes de comités ejecutivos de diferentes facultades de otros tres miembros de la cartera de la Federación, conmigo cuatro Entonces, pues es algo que nosotros nos vemos a la necesidad de pedirle al Rector que nos ayude a seguir con las operaciones que si bien pues no puede llevar nada a la legalidad porque pues no está autorizado por el Presidente ya que ahorita pues sabemos que no hay alguien a cargo Oye, y además porque se realizan trámites como las extensiones Exactamente Que no tendrían quien las firmara Exactamente, sí Tenemos ahorita un proceso muy grande que es el de descuentos de inscripción Vienen eventos que todavía en diciembre se pueden estar realizando Vienen recursos que nosotros podemos ir gestionando a nivel estado, a nivel municipal a nivel federal también donde nosotros nos encantaría que podamos bajar este recurso para el bien de los estudiantes Oye, y también un poco enmendar lo que hizo Fabián Arrieta Totalmente, totalmente Yo creo que no podemos permitir que este tipo de acciones vuelvan a ocurrir Nosotros venimos con la firme convicción de ser una federación abierta una federación con puertas abiertas Que si bien pues ya sabemos que se le puede ahora castigar a la persona que cometa estos actos Ahora lo hizo el Presidente Entonces vemos que la Universidad no accedió a un acto de impunidad ¿Tu nombre es completo? Giovanni Rosa